Hola, mi nombre es Jessica Villa de Tendencia SPAM. Hoy traigo para ti el ultrasonido. Voy a hablar sobre sus beneficios, sobre sus contraindicaciones y muchos mitos y realidades que hay sobre él. Voy a empezar platicándote por los megahertz que deben utilizarse dentro de cosmética. Nosotros estamos autorizados para utilizar de 1 a 3 megahertz. Por debajo de 1 megahertz es del campo médico. Para 1 megahertz vamos a trabajar siempre los manerales de corporal y para 3 megahertz, 2 a 3 megahertz se van a trabajar los manerales de facial. Esto quiere decir que un aparato corporal, un ultrasonido corporal, no puedes utilizarlo en facial. Un ultrasonido que es facial, es decir 2 a 3 megahertz, sí lo puedes utilizar en corporal, aunque con un nivel de penetración menor. Como su nombre lo dice, el ultrasonido es un aparato de onda ultrasonica. Son ondas de sonido que son imperceptibles para el oído humano y que cuando están penetrando en nuestra piel generan un rozamiento al momento de ir entrando como ondas, son ondas de sonido, van entrando, van reuniéndose y este rozamiento con las moléculas hacen una elevación de temperatura. El ultrasonido está mayormente dirigido al tejido muscular y al tejido tisular. En realidad este no es un aparato para tejido adiposo, porque dentro del medio de la cosmética se ha pensado mucho que es para disminuir tejido adiposo, pero en realidad el ultrasonido de manera indirecta podría tener un efecto sobre el tejido hipodérmico. Pero en realidad el efecto directo, el objetivo real de un ultrasonido es el tejido muscular y el tejido tisular, es decir, la piel, las fibras de colágeno. ¿Para qué me va a servir un ultrasonido? Sobre todo en tratamientos post quirúrgicos, para disminuir edema, para evitar la fibrosis o en personas que tuvieron una cirugía estética y que no recibieron tratamiento y que se les hizo fibrosis, el ultrasonido es una muy buena herramienta para eliminar esta fibrosis o disminuirla. También me va a ayudar en mial, que es decir, en dolores musculares, en contracturas musculares es de lo mejor que tenemos. Si tú das masaje, pues es algo que no puede faltarte en tu cabina, no puede faltar, porque va a disminuir la tensión muscular, la contractura muscular y va a recibir de una mejor manera el masaje que tú apliques. También sirve para fortalecer las fibras de colágeno y de elastina. Hay varias personas que opinan que el ultrasonido no sirve o que no tiene realmente una función clara. Yo te aseguro que es un aparato que pues tampoco puede faltar en tu cabina. Si vas a trabajar celulitis, también es una excelente herramienta para controlar la celulitis, ya que en celulitis tenemos fibrosis en la colágena. Así es que si tienes vacuum, puedes alternarla o si tienes radiofrecuencia, puedes alternar ultrasonido, radiofrecuencia, vacuum y tener un tratamiento completo, integral para un posquirúrgico o para una piel con celulitis desde primer hasta tercer grado. Te voy a mostrar la consola para enseñarte este aparato que es un ultrasonido digital, cómo es que se programa y que conozcas los manerales para explicarte para qué funciona cada uno y también hablarte de la corriente continua y la corriente pulsátil del ultrasonido que también hay como mucha confusión, como qué significan las grafiquitas que trae la consola del ultrasonido o el ultrasonido portátil. Esta es la consola de nuestro ultrasonido digital. Aquí tenemos el botón, el interruptor de encendido y con estos voy a seleccionar primero el tiempo, cuál va a ser el tiempo que vas a utilizar regularmente son 15 minutos en un área de 20 por 20 centímetros. Aquí puedo aumentar, puedo disminuir. Este viene programado para 30 minutos, la mayoría de los ultrasonidos viene programado para 15 minutos. Aquí voy a seleccionar, usé esta para poder cambiar al maneral que voy a utilizar. En este caso el A es el maneral corporal. En los ultrasonidos es muy importante el peso que tenga tu maneral. Este la verdad es que tiene un peso muy, muy bueno, es de muy fácil manejo. Este es el maneral corporal, trae su protector para cuando no lo use. Si yo cambio al siguiente, estoy hablando de mi maneral facial. Y el último, que es mi maneral también facial, pero para trabajar orbicular de labios y orbicular de ojos. Recuerden, os hago la aclaración, nunca vas a trabajar por dentro del agujero orbicular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ojo tiene agua y las ondas ultrasonicas se transmiten a través del agua. Así es que hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, todos los ultrasonidos traen estas dos grafiquitas, ¿sí? Que es la corriente pulsátil y la corriente continua que va oscilando del positivo al negativo, pero la electricidad o la onda ultrasonica nunca se interrumpe. Si yo cambio aquí, es una onda interrumpida. ¿Para qué me sirve una y otra? Esta que es la pulsátil, yo te la recomiendo siempre en un post quirúrgico para evitar la fibrosis y para disminuir el nivel de edema. Una vez que ya pasó la fase de recuperación, después puedes utilizar continua. Si tienes una persona que ya tiene fibrosis, entonces vas a empezar a trabajar con ella en corriente continua. Celulitis pulsátil, ¿sí? Si voy a trabajar una penetración de producto, en facial o en corporal, si tengo un gel con principios activos, un gel conductor, bueno, pues lo voy a penetrar con corriente continua. En estas flechas voy a elegir el nivel de intensidad de mi ultrasonido, ¿sí? Este siempre voy a ir pieles más jóvenes, menor potencia o intensidad y pieles más maduras, mayor intensidad, ¿sí? Y el tiempo de duración siempre serán 15 minutos máximo en un área de 20 por 20 centímetros. Los manerales, es muy importante que cuando tú termines de trabajar, lo limpies inmediatamente con un paño húmedo únicamente, ¿sí? Y muy importante, ahorita te lo estoy mostrando, pero cuando un ultrasonido está encendido, no se debe de dejar el maneral suelto, porque la corriente regresa y puede quemar la fuente de salida. Así es que, si necesito poner más gel conductor o necesito reacomodar a mi cliente, entonces lo paro y luego ya que puse el gel conductor o puse a mi cliente en la posición que requiero, lo vuelvo a encender, ¿sí? Porque eso daña la fuente de salida del maneral. Esta es la consola de este ultrasonido digital y, bueno, es muy parecido al resto de los ultrasonidos, tanto de consola como portátiles. Recuerda que el ultrasonido transfiere sus ondas ultrasonicas a través del agua. Por eso es indispensable utilizar un gel conductor con base agua. No se utiliza con aceite, no se utiliza con cremas. Siempre se debe de utilizar con un gel conductor base agua. ¿Cómo lo vas a aplicar? Bueno, regularmente se aplica de manera lenta con movimientos espirales y luego haciendo un izaje en favor del músculo. ¿Por qué? Pues porque es un aparato dirigido a tejido muscular y tejido tisular. También, muy importante, no puedes aplicarlo en personas que tengan prótesis. No puedes aplicarlas si la prótesis está en la zona que vas a trabajar. Pero si tiene una prótesis en tibia o en feronel y tú vas a trabajar rostro, pues por supuesto que puedes trabajarlo. No puedes trabajarlo en la zona donde esté la prótesis. Tampoco se trabaja sobre prominencias óseas, únicamente sobre tejido. No puedes trabajarlo más de 15 minutos en un área de 20 por 20 porque puedes dañar los huesos, ¿sí? Esta es una onda ultrasonica de un nivel de penetración profunda. Así es que debemos tener mucho cuidado en el manejo. Cuando vas a aplicarlo en un proceso de recuperación, puedes trabajar hasta 12 sesiones continuas de ultrasonido sin problema. Pero no es un aparato que tú puedas tener en casa y que lo puedas usar todos los días. Es decir, haces 10 sesiones continuas, probablemente en un postoperatorio, 10 o 12. Y ya después, periódicamente, se va haciendo alguna sesión. ¿Por qué? Porque son ondas ultrasonicas e, insisto, pueden generar osteoporosis. Otra contraindicación es epilepsia, marcapasos, enfermedades autoinmunes, cualquier enfermedad crónica que no esté en equilibrio. Como qué? Diabetes, hipertensión, hipotensión. Siempre hay que tener cuidado con la electroestética de a quién se la aplicamos, ¿sí? El maneral tiene que estar en continuo movimiento, se mueve lentamente, no se mueve rápido, porque si no, entonces no hay absorción de estas ondas ultrasonicas. Y algo muy importante es que a la persona que tú le vas a aplicar el frasonido, debe tener un buen nivel de hidratación interna. Esto casi no se menciona. Por eso, no va dirigido a tejido adiposo, ¿sí? En tejido adiposo, realmente no tenemos gran contenido de agua, ¿sí? Hay más a nivel tisular y muscular. Así es que cuando tú apliques a otra persona, esta persona debe de tener un buen grado de hidratación. No quiere decir que la sesión antes se tome dos litros de agua, sino que durante el día necesite estarse hidratando de buena manera para que las ondas ultrasonicas tengan el nivel de penetración requerido. Esto es de manera general lo que yo te puedo compartir del ultrasonido. De manera específica hay mucho más, pero espero que este corto video sea muy útil para ti y para la aplicación. Recuerda siempre limpiar tus manerales inmediatamente después de usarlo y tener tu consola o tu aparato conectado a un regulador de voltaje. Gracias.